El nepotismo en la Universidad Tecnológica de Matamoros deja jugosas ganancias a la pareja formada por el rector Flavio Hinojosa y su esposa Graciela Flores Hernández, que es la jefa de recursos materiales, la que autoriza en común acuerdo con su marido las compras y hasta la venta de boletos para el transporte escolar, que genera una ganancia para ellos de 528 mil pesos. De sus paseos por Europa han dejado rastro imborrable de dispendio en una universidad con un presupuesto anual de más de 100 millones de pesos, carente de acreditaciones de las carreras que ofrecen. Pero aún así la pareja rectoral Flavio y Graciela no pierden de vista su objetivo, que es agenciarse el dinero de la institución, y es precisamente el transporte escolar uno de sus grandes negocios, pues son alrededor de 33 autobuses con capacidad para 40 pasajeros. En total venden 1 mil 320 boletos con un costo de 20 pesos, lo que les genera 26 mil 400 pesos diarios. Al mes es un total de 528 mil pesos. Lo turbio en la venta de boletos es que los comercializan en la cafetería escolar, a manos de una empleada particular y no en un área administrativa, sin el mínimo control interno, en contubernio con Erika Flores, titular del área de finanzas, que así lo permite. Sí, o sea, ellos compran, el boleto es individual, cuesta 10 pesos, es para llegar a la universidad o para irse de la universidad hacia Matamoros, cuesta 10 pesos. Ok, ¿cómo cuántos camiones vienen por los muchachos? Son como 25 o 30 autobuses. ¿Y con capacidad de cada cuántos? 40 alumnos. 40 alumnos, todos se van llenos, no queda ni uno vacío. Todos, todos los manejamos llenos. Otra de las inconsistencias en los boletos que venden a diestra y siniestra a los estudiantes es que no corresponden al día ni la hora de entrega. Tratamos de entrevistar a Erika Flores, panista, que fue titular de Recursos Humanos en la administración de Leticia Salazar, pero se encerró a piedra y lodo. Solo envió a su secretaria para decirnos que se encontraba en una reunión y cerraron con llave. Hasta el prefecto Juan se le subió la bilirrubina mientras videograbábamos las instalaciones de la universidad. Al rector Flavio Niojosa, de plano, no lo encontramos, no se presentó a trabajar. Los empleados de la Universidad Tecnológica de Matamoros, bajo la premisa de permanecer en el anonimato, confirmaron que el rector no tiene hora para llegar, pero si llega es después de mediodía. Por la esposa del rector, Graciela Flores Hernández, también preguntamos, pero tampoco estaba. Ella llega hasta que la trae su marido, como buenos esposos, juntos por Europa, juntos en el trabajo y juntos en los jugosos negocios.